¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Cómo llegar cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción? En desesperación muchas veces busqué a alguien pero no había nada alrededor Pero tú hablaste, yo caminé y tú me dijiste que yo llegaré Pero tú hablaste, en ti confiaré aunque venga lo contrario Yo llegaré, yo venceré Montañas tan altas yo alcanzaré Yo llegaré, yo venceré Los grandes gigantes yo derribaré Caminé, porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Caminé Porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Yo caminé